Música El diseño industrial para mí es crear, innovar. Proponer nuevas ideas, nuevos cambios. Un abanico de oportunidades, una apertura de conocimientos. Tener una lluvia de ideas para viajar más allá y que el cliente esté satisfecho con el trabajo del diseñador. Crear tus sueños y poder explotar tus metas. Música La principal característica para alguien que quiera hacer enseñar industrial es pasión. Que se pasionen por materializar sus pensamientos en algo físico que sea tangible, material. Un proyecto que sea el depositorio de toda su creatividad. Hay que tener dedicación, hay que tener empeño, hay que tener mucha disciplina para poder hacer las entregas en el momento en el que se tiene que entregar. Requiere un alto grado de responsabilidad, pero también un alto grado de creatividad y de desarrollo dentro del mercado del diseño industrial. Hay desde quien hace planos, hasta quien se mete a la producción, a quien hace renders, hay mucho campo. Música En UBEM lo que hacemos para preparar a nuestros alumnos de diseño industrial es fomentar esa pasión a través de los docentes. Es gente que en el día a día trabaja en proyectos reales, que trabaja en la industria, que comparte ese gusto y esas ganas por crear y por materializar. Música La tecnología es obviamente importante hoy en día para el diseño industrial. Lo que hacemos es preparar a los chicos con las mejores herramientas de prototipado, de 3D, de visualización, de justamente maquinaria que puedas usar para ofrecer al cliente una ventaja competitiva, sobre todo en los demás. Con la afiliación con Naba creo que tiene un vínculo muy fuerte en cuestión de diseño porque viene de Milán. Creo que esta experiencia de intercambio cultural entre Naba, Italia e aquí en México sea fundamental para los estudiantes, sea para poderlos hacer crecer y desarrollar proyectos siempre mejores, pero también para poderlos hacer acercarse a una metodología de trabajo y de proyectualidad que hay en Naba y que tenemos en Italia. Música Música